hoy 6 de septiembre celebramos a san magno de fusén abad martirologio romano en el monasterio de fusén en baviera alemania san magno abad siglo octavo fecha de canonización información no disponible la antigüedad de los documentos y de las técnicas usadas para archivarlos la acción del clima y en muchas ocasiones del mismo ser humano han impedido que tengamos esta concreta información el día de hoy si sabemos que fue canonizado antes de la creación de la congregación para la causa de los santos y que su culto fue aprobado por el obispo de roma el papa san magno de fusén nació cerca de san galén en la actual suiza aunque son pocos los datos biográficos que se conocen de este santo las referencias que tenemos de la vida de san magno provienen primordialmente de comentarios de sus compañeros san columbano y san galo junto con ellos san magno fue designado por wicker el obispo de augusburgo para evangelizar rincones de alemania que todavía eran paganos hacia el 746 san magno estuvo activo en la región de algo vía o algo a en el sur de baviera donde fundó el monasterio de fusén según la tradición san magno habría recibido el bastón de san columbano cuando falleció en el camino de vuelta se le habría aparecido un dragón pero por medio del bastón lo habría derrotado fácilmente también se narra que con el mismo bastón san magno sometió a un oso que había invadido su huerto y que con el bastón era capaz de ahuyentar víboras y alimañas durante su vida san magno abad de fusén presenció las pugnas que concluyeron con la victoria de los francos sobre los alamanes a pesar de la actividad política de wicker obispo y superior suyo san magno siempre prefirió fomentar actividades que beneficiaran a la población local como la minería a san magno de fusén se le ha considerado tradicionalmente el apóstol de algovia y se le venera todavía en el sur de baviera y suavia en el tirol y en suiza se le invoca en la labranza como protector contra insectos y animales perniciosos san magno de fusén ruega por nosotros